El abogado Segundo Flores señaló que el conductor de la camioneta que abandonó a tres personas que viajaban en una motocicleta luego de atropellarlas y aplastarlas cometió varios delitos. Como se recordará, el jueves por la madrugada, un vehículo conducido por Mauro Jesús Vázquez Campos participó de un lamentable accidente donde resultaron heridas una pareja de esposos y su hija de cinco años de edad. El hombre de leyes dijo que la fiscalía tendrá que iniciarle una investigación por varios delitos, dolo y haberse dado a la fuga sin haber prestado los primeros auxilios a las víctimas del accidente. Mira, he visto allí justo el postaje, definitivamente se ve que ellos estaban estacionados, los señores, y este carro en vista de estas personas. Y para mí definitivamente ya no hubiera, pues, negligencia, si para mí sería un homicidio, puede ser un homicidio simple o agravado según las circunstancias, pero bueno, simplemente se está dando lo que he podido observar. Y también se está dando la figura de la fuga, al jugar este vehículo definitivamente también está cometiendo otro delito, jugar del lugar del accidente. Entonces, para mí hay un concurso de delitos allí. Entonces, definitivamente además con la fuga que da, hay pues dolo, hay intención de perjudicar a esta familia, porque no estaban en una situación de actividad o si estaban en tránsito. Entonces, ahí sí se complicaría todo esto. Entonces, yo estoy dando una apreciación de lo que he visto en el video, pero, no sé, el expediente sería otra cosa, pero para mí existe delito. Doctor, al parecer la camioneta le embiste a este... Claro, le embiste porque aparentemente ellos estaban, estaban, este... Encostados, ¿no? Encostados. Entonces, al ser la fuga, se convierte en varios delitos, concurso de delitos, homicidio simple o puede ser agravado. Y bueno, definitivamente la fuga es otro delito. Estando, habiendo accidentado el fuga, también entonces por eso hubiera concurso. Asimismo, indicó que si bien es cierto, en el tema de fuga existe una pena no menor de seis meses ni mayor a cuatro años, sin embargo, podría sumarse en premeditación, convirtiéndose en un delito de tentativa agravada. Por supuesto, por eso esto ya es algo que le agrava la situación de la infracción o de la falta. Aunque definitivamente si nosotros vamos solamente con el tema de la fuga, estas son penas, pues, de seis meses a cuatro años, son penas pequeñas. Miren, pero sin embargo, haber un concurso ya se suma, pues, tanto el homicidio como el de la fuga, entonces sería un poco ya más complicado. Y creo que las autoridades, tanto Fiscalía, por sí, tienen que hacer las investigaciones, porque definitivamente hasta lo que no se da por el paradero de esta persona que ha cometido, para mí, este homicidio. Al parecer sería, ¿no? Este, premeditado. El tentativo de homicidio. Finalmente, Segundo Flores, manifestó que es tiempo que desde el Comité de Seguridad Provincial de San Martín, conformado por todas las instituciones públicas y privadas, comiencen a trabajar para disminuir los accidentes de tránsito, porque en menos de una semana se registró varios hechos. Indicó que el alcalde no puede permitir que nuestra ciudad se convierta en una ciudad descontrolada. Bueno, aquí hay varias corresponsabilidades de autoridades. Tú sabes que las policías, si bien es cierto, no solamente son los encargados de la seguridad. En cuanto a la provincia, en cuanto a la región, las autoridades del gobierno, también yo creo que se debe retomar ya una reunión integral entre lo que es policía, lo que es municipalidad, lo que es UGEL, todas las entidades de superventura, todas las entidades, migraciones, porque definitivamente Tarapoto ya es una ciudad como Polita, ya no es de los tarapotinos, es de mucha gente que ha venido, bien cierto, han venido a hacer trabajo, hay otros que no hacen ese tipo de trabajo, si no hacen tipo acto delincuencial, ya tiene que haber control. Y se está viendo cada semana, en lugares ya, casi en los mismos lugares vienen sucediendo las propias acciones, donde la policía, estando a una cuadra, a dos cuadras, y cerca de la ciudad no se controla. Yo creo que se debe haber, deben tomar ya la carta por los asuntos, las autoridades que están ejerciendo, si no pues para mí también van a cometer omisiones, porque sabiendo que hay acciones no se está haciendo nada. Al parecer, porque les queda poco tiempo, algunos en el cargo ya se están olvidando del trabajo que tienen que hacer. Mira, yo creo que una autoridad que vea la parte, que asume un cargo de esa autoridad, tiene que tener bastante responsabilidad, conciencia de la que asume, porque si va a asumir simplemente, viendo que ya va a acabar el año, yo creo que la autoridad va a ser hasta el 31 de diciembre, y él tiene la responsabilidad hacia esta fecha. Y más hacemos pensar que ya va a terminar, por lo tanto ya que venga el otro, sin embargo, yo creo que las autoridades, la Contralía, la Fiscalía, los jueces, la Policía, deben castigar a estas más autoridades que no hacen nada por la ciudad, por eso han sido elegidos. Entonces, tenemos que asumir una responsabilidad, por eso hay que elegir autoridades, mirando, sabiendo cuál es su comportamiento, ya sea como vecino, ya sea como amigo, un alcalde es fácil elegir, porque le conocemos quién es, qué cosa hace. Un gobierno regional es más complicado, porque bueno, tenemos que conocer toda la región de las comportamientos. Creo que en esa dirección, yo creo que las autoridades tienen que asumir, tarde o temprano, esta acción inmediata, porque ya Taraposo está convirtiendo en una ciudad descontrolada. Gracias. 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 Gracias.